Una veintena de personas murieron el sábado en Afganistán, en cuatro atentados contra las fuerzas gubernamentales. Tres de ellos fueron reivindicados por los talibanes y el otro por el grupo yihadista Estado Islámico. En Kabul un kamikaze llegó a pie, pasó un control e hizo estallar su carga explosiva frente al cuartel general de los servicios de inteligencia afganos. Según el Ministerio del Interior, el atacante iba bien vestido y llevaba una corbata, una nueva táctica utilizada para evitar los controles. Al menos tres personas murieron y cinco resultaron heridas. Los atentados comenzaron de madrugada en la provincia de Farah, fronteriza con Irán. Allí un grupo de asaltantes talibanes mató a al menos 18 soldados en la base militar de Balabuluk. El principal grupo insurgente del país también se adjudicó dos atentados en la provincia de Gelman, uno de sus bastiones. Los ataques se dan solo un mes después de otra serie de cuatro atentados en una semana, que dejaron más de 130 muertos. Desde entonces la zona diplomática de Kabul se encuentra en estado de sitio permanente.